¡Grandiosa celebración por el cumpleaños de Gabriel Cayetano! ¡Llévame! Sábado 2 de diciembre en el local Aptao Y lo celebra a lo grande con su gente Sus padrinos y sus colegas artistas Yo no te quiero, ya no te amo Víctor Nazario y sus pistacos Ahora te recuerdas aquella noche Osito de espitar Soy solito en este mundo Alconcito de los hombres ¡Me agradeceré! Nayo Hueso Zaidau Arcaya Grupo Savera Corazón de Coca Eli Álvarez Rayito del Amor Aidea Toxa ¿Por qué te marchas? Animación del Popular Mister Parraditas Alex Lermo Sábado 2 de diciembre en el local Aptao Giron Aptao 525 la victoria Habrá grandes regalos y sorpresas Desde las 6 de la tarde ¡Te esperamos! Garantiza Kichwa Auras Y M&M Producciones